Aguadile Aguadile Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Aguadile 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 Oye, todo el mundo reza que reza, pa' que se acabe la guerra, eso no se va a acabar, eso será una rareza Aguarile, aguarile, may, may, aguarile, may, may May, tambores rumba cuji, tambores rumba cuja, que se eche todo pa'l lado, que la tierra va a temblar Aguarile, aguarile, may, may, aguarile, may, may May, ay, como chere, como chacha, yo traigo aguarile, a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan, delante de mí, que le hablen y le respondan, ay Dios, tuve Val, que me critique a mí, yo tengo aguarile, may, may Aguarile, aguarile, may, may Aguarile, aguarile, may, may Un judío que acompañó, quitaba sin compasión, porque es un crucificador, quitado por una traición Aguarile, aguarile, may, may Aguarile, aguarile, may, may Eh, a como chere, a como chacha, a guanile, bendicen a la muchacha Aguarile, aguarile, may, may Aguarile, aguarile, may, may Va, aguanile, aguanile, aguanile Dame agua, estoy seco y quiero ver Aguarile, aguarile, may, may Aguarile, aguarile, may, may A como chaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!